Lamentablemente, la vida de Reina se vio truncada cuando falleció el 22 de enero de 1997, a los 56 años. Le habían diagnosticado cáncer de pulmón el año anterior, pero continuó actuando hasta que su salud empeoró. A pesar de su muerte prematura, el legado de Reina sigue vivo. Es recordado como uno de los músicos más influyentes de la historia de la música mexicana, y sus canciones continúan siendo amadas por los fans de todo el mundo.